Instituto Mexicano de Gastronomía Formando a la nueva generación de chefs profesionales Vamos a pasar a enfriar nuestra copa Vamos a hacer un coctel muy atractivo, de los cuales me gusta mucho Vamos a usar pulque Licor de fresa Jugo de durazno Vamos a usar solamente un licor, una onza de licor de fresa Vamos a usar nuestro destilado de pulque blanco En este caso como nuestra copa es muy grande le vamos a poner onza y media Para que el cuerpo sepa lo que recibe Y le vamos a poner jugo de naranja Le vamos a poner tres onzas de jugo de naranja Y al final le vamos a poner un dash de granadina para que refuerce el color que tiene Les digo que hemos hecho muchas pruebas de coctelería Hemos dado a probar muchos cocteles y ahí es a donde los clientes o a la gente que se los damos No saben de qué están hechos nuestros cocteles Vamos a presentarlo con unas fresas Para nuestras garnituras nuestra fruta debe estar fresca Debe de estar madura pero en un buen término, no debe de estar muy pasada Si no Ya no se ve bien y no sabe bien Vamos a ponerle naranja Vamos a cortar Una media arena de naranja Y le vamos a hacer un corte en diagonal Para que nos quede así nuestra naranja Y le vamos a poner un popote de color azul de plástico Este ya es un poco más comercial Recuerden que traemos propuestas muy rústicas Pero en este caso le vamos a poner un popote Porque en la industria de los restaurantes es muy complicado que compren el popote Le vamos a poner una parte del penacho de nuestra piña Una hoja de nuestro penacho Y se lo presentamos así Y así presentamos este coctel Lo pasamos a nuestro display En este lado Aprovechando las nuevas tecnologías Contamos con seminarios impartidos por chefs reconocidos Ya sean presenciales o en vivo a través de internet Capacitando a nuestros alumnos con los mejores chefs del país Pudiendo interactuar con ellos